Un nuevo hecho de sangre se registró en zona rural del municipio de Ábrego. Un ciudadano de 21 años de edad, oriundo de Teorama, quien se movilizaba en una motocicleta AX400 Roja por uno de los carreteables que conduce a Capitan Largo, fue asesinado por varios impactos con arma de fuego. Esta persona fue identificada como Alberto Claro Gutiérrez. En lo que va corrido del mes de mayo, es esta una muerte violenta más que se suma a las estadísticas que se manejan en los últimos meses en la región, donde han aumentado los casos de sicariato.